Chicas, les quise mostrar la belleza que yo estoy contemplando ahora. Miren qué hermoso el mar, qué hermoso el atardecer y la luz. Ya estoy de regreso, les cuento, ya terminamos. Miren, les muestro para allá, corren un cachito así. Ahí se ve Jaifa, las luces de ahí son Jaifa. El que habla por teléfono es mi marido. Y las luces de ahí son Jaifa. Y para allá... Hay mucha agua. Sí, ¿no? El mar como que es mucha agua. Y para allá están las luces de Naría. ¿Se ven? Hay una parejita también. Pero la parejita no era lo que les quería mostrar. Ah, ¿qué es esas cosas blancas que flotan en el aire? Muy gracioso. Y te van a hacer nubes. Sí. Oh, qué difícil saber eso. Te va a caer el celular. Miren, belleza, belleza. Y este es el puente sobre el que estamos. No sé si llegan a verlo bien. Sobre el que estamos filmando. Ahí es y dejá de hacerte el pavo. Y este es el puente sobre el que estamos filmando ahora. Aquí... ¡Vamos! Sí! Gracias por ver el video